Bienvenidas, familia. Llevo un gran día. Por fin, llevo un gran día. Y estamos en esta grabación. Los niños y niñas de cinco años y nuestras profes hemos preparado con mucha ilusión las actuaciones que vais a ver a continuación. Comenzaremos con la paloma moribad y el ovito bueno. Esperad que os guste. En la sabana africana un lunes por la mañana el mono Facundo encontró la ploma bella del mundo. Vaya, que es tan hermosa enorme, morada y rosa se la llevaría a mi mona y se da la más molona. Llegó en esto muy molesto y por falta muy en esto que se me hicieron en el lodo lo había escuchado todo. De eso nada monada esa flor de sembrada me la cobré enterita con salsa el pifil o frío. La levanta piromena me trajo a un baño de arena como era muy caprichosa y pago en la flor. ¡Preciosa! Debe ser mía la quiero para adornar mi sombrero o llevarla a la solapa voy a estar rejete guapo. A la jirafa Beatriz le llevo hasta la nariz su caldo y su suave aroma y le bajó desde la luz. ¡Uy! ¡Qué bien molesta flor! No hay un perfume mejor. La echaré en una botella y haré colonia con ella. La vestuja y florosa que era una pintora famosa vivía allí pegada se quedó maravillado. ¡Vaya tonos tan brillantes! Quiero la flor cuanto antes para hacer un color nuevo en la cáscara con un huevo. ¡Se acercó con gran sigilo el cocodrilo Chirilo que gritó abriendo la boca desde encima de una boca. Esa flor en un salón va a decorar mi salón. Discutir es tontería así que sin duda va a ser mía. Por la flor y la sabana pasaron una semana aunque sea sobroso peleando sin reposo. Llegó entonces maripaz una paloma audaz y dijo ¡Qué disparate que se acabe ya el combate! Tanto reñir sin parar y se os olvidó regar. Comprobaron con angustia que la flor estaba angustiada. Maripaz se encontró el fin y la funcionó un jarri. Se devaló seis semillas de onzas y campanillas. ¡Consillieron! ¿Ya lo veis? El jardín entre los seis más hermoso de la tienda. y justo desde aquel día lo cuidan en armonía con alegría y con calma y son amigos de la tienda. ¡Aplausos! 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 Gracias.